En horas de la mañana, la Di Mayor entregó el calendario de la Liga Águila del primer semestre del 2019. En esta oportunidad reaparece la fecha de Clásicos, la cual se jugará en el décimo encuentro del torneo. El Clásico de Alianza Petrolera para la Di Mayor este año será Jaguars de Córdoba. A lo largo del semestre, la Máquina Amarilla recibirá la mayoría de equipos clase A y clase B de la Di Mayor, empezando por el América de Cali, que visitará el puerto petrolero en la primera fecha de la Liga. A sí mismo le seguirá Santa Fe, Once Caldas, Cali, Millonarios, Cúcuta e Independiente Medellín. Desde Enlace Noticias queremos invitar a todos los barranqueños para que asistan al estadio Daniel Villa Zapata. Este año es compromiso de todos salvar al equipo del descenso, y qué mejor manera de hacerlo que volver el Villa Zapata una caldera para los equipos visitantes. Alianza Petrolera, somos todos.